Hey que tal como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de como poder ganar dinero por internet en esta ocasión ganar dinero completamente gratis de manera gratuita como tu lo quieras llamar vaya entonces quiero mostrarte en vivo el comprobante de mas de 20$ si no me equivoco que hemos conseguido de manera totalmente gratuita trabajando desde nuestro teléfono celular así que si tu también quisieras generar Bitcoin o Lidecoin de manera completamente gratuita te invito a quedarte hasta el final de este video porque con este método vas a poder conseguir estas criptomonedas de una manera muy pero muy sencilla y lo más importante de manera completamente gratuita ya que actualmente es muy importante juntar Bitcoin, Ethereum o preocuparte por juntar algunas criptomonedas que eso es muy pero muy importante porque estas criptomonedas están incrementando de valor muy pero muy rápidamente y de manera considerable y se espera que de aquí a unos cuantos meses o años probablemente el próximo año el Bitcoin llegue a tener precios muy pero muy altos entonces este dinero gratuito que tu vas juntando tal vez no valga tanto ahora pero si tu lo juntas en un futuro créeme que puede valer bastante pero bastante mucho más así que sin más dilación les invito a quedarse hasta el final de este video y comenzamos bien amigos que es lo que tienen que hacer todos ustedes para poder ganar estas criptomonedas tanto Bitcoin y Lidecoin de una manera completamente segura y de una manera completamente gratuita simplemente lo que tienen que hacer todos ustedes obviamente es dirigirse al link que les estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video o también lo pueden hacer directamente desde la Play Store esta aplicación está disponible de momento solo para Android pero si tu quieres utilizarla desde tu computadora también tenemos una aplicación directamente para que tu puedas utilizar esta aplicación desde tu computadora en la descripción del video tienes todos los enlaces por lo cual puedes hacer lo siguiente te diriges aquí a la Play Store y vas a descargar esta aplicación directamente desde la Play Store una vez que tu estés aquí buscas la aplicación llamada Diamond Traders perfecto una vez que identifiques esta aplicación como puedes ver aquí tenemos la aplicación simplemente la descargas y la instalas en tu teléfono Android también está disponible para tu PC como te lo vuelvo a mencionar así que desde tu computadora también lo vas a poder hacer le das al botón de abrir y automáticamente se abre esta aplicación que es la aplicación de la Academia Diamond Traders donde tienes incluso un curso de trading completamente gratuito tienes material educativo, tienes muchísimo contenido que te recomiendo al 100% ver porque te va a ayudar muchísimo tanto en tu desarrollo personal como en tu desarrollo financiero porque incluso aquí tenemos libros de educación financiera, películas de emprendimiento realmente es un curso muy pero muy completo y lo mejor es que la aplicación es completamente gratuita bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser solicitar el pago que en estos momentos fíjense que aquí tenemos dos plataformas, tanto FreeBitcoin y FreeLeadacoin que son las plataformas más seguras y que sobre todo pagan sin ningún tipo de problemas por lo cual vamos a realizar el siguiente proceso en primer lugar vamos a ingresar a FreeBitcoin donde podemos ganar fracciones de Bitcoin gratis cada hora y lo que voy a hacer es solicitar un pago como puedes ver en la parte superior podemos visualizar que tenemos más de 182,339 Satoshis ok, eso equivale si no me equivoco a más de 20 dólares pero también voy a hacer lo siguiente, quiero que vean en primer lugar le voy a dar al botón de roll lo único que tienen que hacer todos ustedes para poder reclamar estas fracciones de Satoshis es abrir cada hora la aplicación, le das al botón de roll y ya está ok, también tienes la estrategia si tú vas un momento en la parte interior le das aquí a la sección de gana criptomonedas gratis prácticamente aquí tienes toda la explicación y la estrategia FreeBitcoin que es y cómo funciona y también tenemos FreeLeadacoin como funciona tutorial y estrategia ingresas aquí, le das un toque y prácticamente aquí tienes todos los videos educativos los comprobantes de pago y todo para que no te quede ninguna duda tanto sobre FreeBitcoin y sobre FreeLeadacoin perfecto, entonces ahora sí vamos a dirigirnos aquí a la aplicación y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña donde dice haber rewards, ok ya que aquí voy a intercambiar puntos tengo actualmente 108,597 puntos rewards y lo que tienes que saber es cuando tú juntas una cantidad de más de 100,000 puntos rewards esos puntos lo puedes intercambiar por Satoshis también que es lo que te recomiendo hacer, ok en estos momentos voy a darle aquí, voy a intercambiar 100,000 puntos ok, vamos a intercambiar 100,000 puntos rewards por Satoshis exactamente cada punto me equivale a un Satoshis y me van a dar un total de 100 Satoshis le voy a dar al botón de Encash y como pueden ver en la parte superior ya tengo más de 282,404 fracciones de Satoshis o fracciones de Bitcoin entonces lo que vamos a hacer ahora es darle al botón de Withdraw que lo encontramos en la parte superior y aquí tenemos tres métodos para poder retirar el método automático, si tú lo seleccionas de manera automática todos los domingos te van a depositar cuando tengas un mínimo de unos 30,000 Satoshis si no me equivoco también tenemos el método lento y el método rápido que dura 15 minutos para poder mostrarles la eficiencia del retiro le voy a dar a Withdraw All y aquí en la parte inferior voy a introducir mi dirección de Bitcoin como obtengo mi dirección de Bitcoin obviamente tenemos que tener nuestra aplicación de Exodus en este caso yo tengo la aplicación de Exodus dentro de este teléfono celular por lo cual quiero que vean y también les recomiendo a todos ustedes utilizar esta aplicación que prácticamente es una billetera fría muy pero muy segura perfecto, como pueden ver aquí solamente tengo saldo en Ethereum lo que voy a hacer ahora es dirigirme a la opción de Bitcoin y dentro de esta pestaña le voy a dar al botón de recibir aquí lo que voy a hacer es copiar esta dirección que es mi dirección de Bitcoin vuelvo aquí a la aplicación y voy a pegar donde dice Enter Withdraw Address le doy al botón de pegar y eso sería todo fíjense que me van a cobrar una comisión de 3,694 fracciones de Satoshis y voy a recibir en total 27,278,709 fracciones de Satoshis entonces le vamos a dar al botón de Withdraw y eso sería todo me dice que en 15 minutos ya el envío estaría listo pero tú lo puedes hacer también con el envío lento que demora entre 6 a 24 horas obviamente si tu saldo es mucho menor o también puedes tener el envío automático cada vez que llegas a tener si no me equivoco el mínimo de 30,000 Satoshis si no me equivoco es todos los días domingos te depositan directamente a tu billetera ok así que ahí método automático, método un poco lento y método prácticamente instantáneo simplemente tenemos que esperar aquí a que la transacción se realice y como pueden ver en la parte superior ya tenemos el saldo descontado ok vamos a retroceder ahora y vamos a hacer lo mismo con la aplicación llamada Free Leader Coin esta aplicación es una aplicación prácticamente igual a la anterior por lo cual voy a ingresar lo único que tú tienes que hacer obviamente es darle a registrarse pero si tú tienes tu cuenta ya le das aquí al botón de Login y vamos a ingresar a esta cuenta por lo cual voy a poner mi nombre de usuario en la parte inferior muy importante colocamos nuestra contraseña y le damos aquí al botón de Login esperamos unos cuantos momentos y de manera automática ya ingresamos a esta plataforma esta plataforma es como la hermana de FreeBitcoin es una plataforma que funciona y tiene el funcionamiento muy similar a FreeBitcoin entonces simplemente lo que tienes que hacer tú cada hora vienes aquí, resuelves el captcha, me dice aquí selecciona las motocicletas selecciono las motocicletas, le doy al botón de verificar le doy a Roll Number, me sale un número aleatorio cuando te sale publicidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? te vas a la parte superior donde tenemos dos botones así uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda obviamente eso significa retroceder, le dan al botón de retroceder a veces sale publicidad pero como pueden ver ya acabo de ganar una cierta cantidad de satoshis no sé cuánto pero bueno entonces como pueden visualizar en el botón de opciones aquí yo tengo un balance de 0.09 fracciones de litoshis entonces para poder retirar nuestro saldo nos vamos al botón de opciones nos vamos a la sección de Withdraw le damos un toque y aquí nos dice que gana interés bueno esto le vamos a cerrar porque no deseamos ganar interés todavía y aquí me dice que me van a enviar a esta dirección exactamente esta es otra dirección que tenía entonces voy a hacer el cambio voy a dirigirme aquí a la sección de cambio de dirección de pago entonces voy a colocar esta nueva dirección para poder colocar esta nueva dirección que es lo que tengo que hacer en primer lugar tengo que añadir la criptomoneda que en este caso es Lidecoin voy a buscarlo aquí dentro de Exodus simplemente buscamos aquí la palabra Lidecoin lo activamos y una vez activado ahora sí podemos volver y dentro de esta sección ya tenemos a nuestra moneda nueva que en este caso es LTC que es Lidecoin vamos a dar el botón de recibir copiamos nuestra dirección de billetera y ahora volvemos a la aplicación aquí lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra dirección entonces simplemente borramos esta dirección antigua pegamos nuevamente esta nueva dirección y le vamos a dar al botón de Change Lidecoin Withdraw Address ok entonces vamos a darle un clic nos dice que nos han enviado un email de confirmación a nuestro correo electrónico perfecto entonces vamos aquí a nuestro correo electrónico y nos debe de llegar un mensaje perfecto aquí nos dice que es el mensaje de Free Lidecoin y lo único que tenemos que hacer es darle al botón de confirmar cambio de dirección esperamos unos cuantos segundos y me dice que ya está cambiado entonces ya puedo realizar este retiro vuelvo a la aplicación y eso sería todo lo que tengo que hacer ahora simplemente nuevamente me voy al botón de opciones Withdraw y dentro de Withdraw aquí lo que tengo que hacer es colocar la cantidad entonces yo tengo una cantidad total en esta cuenta si no me equivoco aquí lo vamos a poder ver exactamente 0.09 fracciones de Lidecoin o Litoshis entonces vamos a colocar aquí cuando deseamos retirar 0.9 fracciones de Litoshis aquí nos dice que el fee va a ser pues 10.000 o en este caso casi 100.000 Litoshis la transacción y aquí me dice que necesito un total de 9.100 ok o un 900.100 vamos a verificar que si tengo ese saldo o sea me sobra no hay ningún tipo de problema entonces una vez colocado eso vamos a darle a no soy un robot esperamos unos cuantos momentos me dice que seleccione el semáforo le damos a verificar y eso sería todo ahora le voy a dar a Withdraw Lidecoin le doy un clic y me dice lo siguiente Your Lidecoin was useful withdrawal entonces eso quiere decir que ya el saldo ha sido retirado correctamente lo interesante del Lidecoin si no me equivoco es que los pagos llegan de manera automática ahora volvemos a ingresar a nuestra billetera de Exodus y quiero que vean cuánto tiempo demoran en llegar estos ambos pagos que acabo de solicitar tanto el pago en Lidecoin como el pago en Bitcoin ok así que vamos a esperar unos cuantos segundos y ya les comento cuánto fue el tiempo que demoró en llegarme estos pagos directamente a mi cuenta bien amigos al parecer el pago del Lidecoin está demorando un poco imagino que hay bastante congestión en la red pero cuando me llegue el pago obviamente les pondré una captura de pantalla pero como pueden ver el pago de Bitcoin si que me acaba de llegar fueron 26.06 dólares exactamente los más de 278.700 litoshis que retiré directamente la aplicación llamada FreeBitcoin de una manera completamente gratuita y esto lo hemos conseguido en menos de un mes entonces si quieres saber cómo funcionan de manera completa estas plataformas ya sabes en la sección de Gana Criptomonedas Gratis tienes tanto la presentación tienes el comprobante de pago la estrategia y todo para que tú puedas conseguir estas fracciones de Satoshis de una manera completamente gratuita de mi parte sería todo por este video chicos nos vemos en un próximo video donde les seguiremos mostrando alguna forma interesante de cómo poder ganar fracciones de criptomonedas de una manera completamente gratuita y sin más que decir les deseo mucha suerte en todos los negocios cuídense mucho y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!